¿Quién fue el primer icono futbolístico de Argentina? Y es que unos pueden votar por Kempes al llevarlos a ganar la primera Copa del Mundo. Otro día Stefano le llena merengue, aunque muchos lo consideran español. Pero yo lo tengo claro, mi tocayo Guillermo Estabile. Y se preguntarán ¿Quién carajos es? Pues nos tenemos que remontar al Mundial de Uruguay 1930, que Argentina llegó a la final a pesar de perderla contra los locales. En 5 partidos anotó un hat-trick, 2 dobletes y un gol en la final. 8 goles que ningún argentino pudo haber superado hasta la llegada de Batistuta en 1994. Y no solo eso, sino que fue el técnico de la albiceleste entre los años 40 y 50. Donde ganó nada más y nada menos que 6 Copas América. Absoluta leyenda. Y ahora ya sabes...